Solo quiero obedecer a mi deseo de placer y a nadie pedir permiso Llevamos la copa arriba para celebrar el lanzamiento de Euphoria el nuevo álbum del artista de música popular Ciro Quiñones Hola amigos del Top, para mi es un gusto saludarlos y esta vez con un invitado muy especial es el artista de música popular Ciro Quiñones quien nos viene a presentar su más reciente proyecto musical Ciro bienvenido al Top, ¿cómo estás? Gracias mi hermano, contento, gracias por aceptar la invitación, por acompañarme a este lanzamiento a mi familia del Top Euphoria, el nuevo álbum de Ciro Quiñones, mire, te lo vuelvo a regalar para ti Es un gran regalazo y más porque este significa un álbum que contiene 10 canciones, 10 éxitos de Ciro Quiñones quien regresa como a esa tradición de los álbumes, ¿cómo nace Euphoria? Normalmente como tú lo dices, los artistas en la música popular no están acostumbrados a lanzar álbumes sino CD, pero yo tengo la bendición de Dios de ser un gran compositor, de ser productor entonces dije, ¿yo qué hago con tantas canciones buenas que he compuesto? yo no me puedo quedar con eso, yo tengo que lanzar un álbum, tengo la capacidad, tengo la inteligencia el talento, le pedí a mi equipo el voto de confianza y me dijeron, bueno dale y empecé a presentarles, compuse 35 canciones para elegir 10 canciones que hoy lanzamos Bueno, entre esas 10 canciones hay títulos como Dolida, entre otros ¿Qué nos puedes contar de cada una de esas canciones o cuál es esa característica de Euphoria? La característica de Euphoria es como el título, es muy eufórica lo que es Ciro Quiñones en Tarima que es un artista muy carismático, muy dado a su pueblo te digo que hay de todo, o sea, yo hice un álbum no para el soltero solamente no para el despechado, no para el amante, yo hice un álbum para todo o sea, te puedo asegurar que tu estado de ánimo, amoroso o lo que sea hay una canción en mi CD para ti, que no es la misma de él, que no es la misma de él pero van a encontrar una canción para ese estado de ánimo, para ese momento sentimental que estén pasando y atravesando, en Euphoria lo vas a encontrar es un álbum unisex, no me encasillé en cantarle solamente a la mujer obvio, hay una canción para mujer, hay una canción solo para hombre pero es más que todo un CD muy unisex Bueno, y muchos se van a poder identificar con estas letras y con estas canciones que también leyendo, pues también algunos trabajos pues también han tenido la participación de otros artistas también del género ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se da esa decisión de escoger? Vamos a trabajar con Jason Jiménez al tema y así Tu carrera te va pidiendo, cuando tú empiezas a crear un álbum empiezas a tener como que esa ausencia de esa canción que le falta, ese sello, ese sabor y tú dices, este es el propio, este es el propio, este es el propio y así fuimos dando, igual con la canción de Jason ya yo tenía 8 meses que me la había dado esas eran las canciones que estaban fijas en el CD pero de ahí para allá, cuando empecé a contar, necesitaba una canción romántica yo sabía que me iba a la casa de Eduardo León, un gran compositor y entre los dos íbamos a sacar esa canción que necesitábamos entonces creo que la inteligencia, la sagacidad de saber interpretar y también no ser envidioso con el álbum, sino ir a tocar las puertas de otros compositores para decir, hey compongamos, bueno, entonces eso hizo que hoy Euphoria sea un álbum muy íntegro Bueno, entonces amigos del Top ya saben, Euphoria ya está disponible 10 canciones, 10 éxitos de Ciro Quiñones, quien también con este sencillo pues celebra su cumpleaños, así que Ciro feliz cumpleaños y por supuesto la invitación ¿Su regalo? Su regalo es que muchos vayamos a ir a escuchar Euphoria Está bien, enviémosle un saludo a los señores del Top la invitación a que escuchen pues el álbum Euphoria y lo conozcan Para todos los televidentes y los seguidores del Top aquí estoy su amigo Ciro Quiñones y los invito a mis redes sociales arroa Ciro Quiñones en Instagram, Facebook, Twitter para que se gocen y se disfruten este álbum Euphoria les va a encantar a las mujeres y a los hombres Euphoria ha llegado, el nuevo álbum de Ciro Quiñones Miro tu cara y no es la misma Se sienten frías tus caricias